Pues mira, una escolopendra que se ha metido por ahí, pero bueno. Vamos a sacarla. ¿Eh? Vamos a sacarla. Mira, escorpión. Mira, escorpión. Una escorpión y una escolopendra, ¿eh? Las dos juntas ahí. ¿Son amigos o qué? Espera, esto es otro motivo. ¿Tú has dejado, hijo? Ya lo hemos sacado. Está más tonta porque hace un poco de fresco. Ya. Qué único. Ahí sí me pica la beijón, espera. Tío, mira, la ha picado. Espera, no, no, escóndete. ¿Y la escolopendra? La escolopendra ha seguido por ahí. Bueno, se ha metido un agujero. No, no. No, espera. Míralo, donde está la correa. Míralo. No, déjalo ya. Déjalo ya. Ya se ha metido ahí. Ya está.